El volcán está listo. ¡Volcán preparado! ¡Recargo! ¡Uniendo el cargador! ¡Recargo! ¡Cúbranme! ¡Volcán listo! ¡Recargo! ¡Volcán listo! 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 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Vayan hacia una bomba y desármenla, sigan buscando las otras Recargando 5 segundos y fuera 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 6 segundos y fuera 5 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 segundos y fuera 6 segundos y fuera